Amarte más Porque siempre es un error Y a quien das todo A busca de lo que siempre quieres Siempre terminas maldiciendo a quien más quieres Con guitarra y vino La herida de amor más duele Ese soy yo Por haberte amado a ti Un mal bohemio Que no acepta quien te pierde Porque mi daño me lo pusiste en la frente No puedo arrancarte de mi alma y de mi mente Por ese amor que se empeoró en mi corazón Por Dios que estoy pecando Pero de buena gente La mala rancha Está conmigo Desde que aprendí a quererte Por ese amor que se empeoró en mi corazón Con que cara presumo Si se da cuenta la gente Que sobrevivo A las limosnas El cariño Que según tú a mí me tienes Por ese amor que se empeoró en mi corazón Por Dios que estoy pecando Por Dios que estoy pecando Veo de buena gente La mala rancha Está conmigo Desde que aprendí a quererte Por ese amor que se empeoró en mi corazón Con que cara presumo Si se da cuenta la gente Que sobrevivo A las limosnas El cariño Que según tú a mí me tienes